Hola de nuevo, bienvenidos a mi canal ¿Qué les parece este look que creé? Lo creé con la paleta Cake de Glamlite Este video les quiero decir un poquito de la paleta pero más que nada es un story time de por qué dejé de subir contenido a YouTube e Instagram Es largo, así que si realmente les interesa el chisme y todo eso no es cierto, si realmente les interesa quédense ver este video si no, después de que les hable de esta paleta pueden darle clic afuera no hay problema, no hay resentimiento pero si se quedan, me avisen y esto más que nada lo hago porque yo lo mencioné en un video y me comentaron de que pues sí, que sería cool saber mi trágico media así que si están interesadas en esa parte vendrán un ratito pero antes les quiero hablar de la paleta no es una primera impresión, realmente esta es la segunda vez usando la paleta me gusta bastante pero hay ciertas cosas que no este video realmente lo traté de filmar ayer pero hablaba hasta por los codos y la línea de tiempo estaba súper mal así que decidí volverla a filmar hoy y decidí hacer otro look hoy probablemente se parecen no, no creo que se parezcan porque nunca he hecho algo así pero pues si se parecen, sorry ayer si no me equivoco usé casi los mismos colores excepto el verde y el azul pero usé el amarillo este o rojo y naranja lo fuese y el morado probablemente ya esté la foto en Instagram por si quieren ver de lo que hice ayer pero voy a estar poniendo los swatch aquí de este lado en foto y quizás mientras yo hable ponga el video de cómo se ven lo que les puedo decir es que la combinación de colores estoy viendo en el espejo la combinación de colores me gusta bastante no tiene un color claro como el que anda en el párpado ese tuve que sacarlo de otra paleta así que no hay como para lagrimar si a ustedes les gusta eso pero pues pueden usar su iluminador de rostro si eso es algún problema aunque si es algo que tienen tienen que tener en esta paleta no, pues, no está este, la cámara pareciera que es clarito pero no, es como un bronce y se llama así nada cuando hice los swatches hoy me di cuenta que hay colores que son no tan buenos el que más detesto y para mí no sirve es el amarillo que se llama pineapple no pinta nada es súper fino el polvo y hay que darle y darle y darle o sea, pinta en algún momento pinta pero en el swatch ustedes lo van a ver por aquí que es súper mal y como que estos primeros shimmers y este son bien como no tan potentes pero el resto de los colores mate pigmentan como pigmento prensado no como sombra sino que como fuera pigmento puro pero prensado en forma de sombra son súper fuertes excepto el amarillo el amarillo sí me dejó bien bien decepcionada no soy de las que voy a usar amarillo todo el tiempo sin embargo lo usé ayer y hoy así que no no les sabría decir ay no esta paleta es mi favorita menos el amarillo o no esta paleta es mala por el amarillo o sea eso ya depende de ustedes no me arrepiento me gusta bastante lo que mucha gente decía que era su favorita de todas las de Glam Light y no eso es mi segunda que pruebo la primera que probé fue la de Donna y de aquí fue donde saqué el color de los párpados y la de Donna me gusta toda de esta tengo que jugar con esta línea de shimmers y con el amarillo para saber si realmente se ven bien en el ojo el amarillo como les digo pinta en su momento lo que hay que darle y darle y darle y darle entonces sí les recomiendo esta paleta porque está súper lindo los demás colores pigmentan que es una locura menos el amarillo así que esta es mi opinión sobre la paleta voy a seguir jugando con ella el empaque es divino porque obviamente es un cake es un pastel pero en la caja que viene es un horno es como una estufa es un horno y se abre así y se abre así a poco no es bella escuché en un video de la dueña de la marca que ella quería darle la experiencia a todo el mundo de los paquetes como PR o de relaciones públicas que mandan las marcas a los youtubers o influencers que le mandan unos paquetes bien lindos y cuando uno compra le mandan la paleta así como ten tu pelo y ella no ella dijo que si así va a ser la PR así también se la vamos a vender a la gente y eso se me hace como un lindo detalle porque puedes experimentar lo que tú ves en los videos de las influencers y pues que cool este es el look que creé no es original mi idea lo tomé de una instagramer que es súper talentosa voy a poner el nombre de ella aquí de todas formas les menciono el nombre de ella y también les voy a poner la cuenta de ella durante el story time mientras estoy haciendo esto no es un tutorial así que hay pasos que no van a ver como la puesta del corrector y la de esta esquina de morado porque como nunca he hecho un look así necesitaba hacerlo concentrada sin hablar a la cámara lo siento si este video es muy largo pero si no les interesa mi historia gracias por estar aquí por ver mi opinión de la paleta me gusta se las recomiendo pero no la compren si lo que quieren es el amarillo y si realmente quieren ver más o menos como hice este look y el story time de la tragicomedia de mi vida el año pasado y este año entonces sigan viendo hace tanto tiempo que no filmaba con la cara lavada que me siento así como vulnerable pero empecemos con el story time o con mi tragicomedia que les comenté sobre todo de por qué no he filmado en tanto tiempo que incluso hasta me fui a mi canal a ver cuando había sido el último video que subí y fue un live el 7 de julio del 2019 en el cual estaba empacando para mudarme vamos a usar este primer de elf que se dice poreless putty primer entonces el 7 de julio subí un live o hice un live empacando y creo que deshaciéndome de paletas porque le metí el dedo porque pues no quería empacar las que no fuera a usar y todo eso todavía yo y mi burbujita a todo esto nosotros habíamos empezado a buscar apartamento porque ya se nos iba a vencer el contrato en el que estábamos y pues realmente queríamos cambiar de apartamento porque pues yo estaba embarazada íbamos a ocupar un cuarto para el niño teníamos un perro por el cual también necesitamos un apartamento donde no aceptaran perro porque en diciembre del 2018 habíamos adoptado un perro creo que en el live ese sale voy a poner un poco de base solo para no sentirme tan lavada y voy a usar esta de flower que es la light illusion y el color es natural beige pero creo que es muy clarita para mí vamos a usar el a todo esto yo pues estaba segura de que íbamos a encontrar apartamento ahora el hecho de que ella tuviera perro bueno que tuviéramos perro lo estaba haciendo imposible bueno fue imposible que lográramos encontrar un apartamento porque el perro era grande y aquí no te permiten tener perros en los apartamentos el punto es que el perro era un gran problema y pues había gente que me decía que me deshiciera de él y todo eso y yo no quería verdad porque pues era nuestro perro y a mí me encantan mucho los los animales en especial los perros y no quería no quería no quería a todo eso estamos en julio estoy empacando porque yo sigo pensando que vamos a encontrar apartamento creo que julio era el último mes en el que julio o agosto era el último mes que yo que nosotros podíamos estar en el apartamento sin renovarlo ya hasta me habían hablado si quería renovar el contrato en ese apartamento y yo les había dicho que no que me iba a mudar que necesitaba más espacio que ya que no sé que no sé cuánto impedí vivir el último mes fue un o sea yo lo tenía todo planeado no pudimos realmente mudarnos y eso se debió pues al perro que nunca encontramos un apartamento donde nos aceptaran el el perro así que decidimos llevarlo a donde mi suegra un tiempo para poder organizarnos bien y todo eso y porque realmente si ya no habíamos encontrado apartamento nos íbamos a tener que quedar en el mismo y pues entre mi esposo mi mamá que estaba que iba a llegar el bebé que venía porque yo para ese entonces ya tenía ocho meses de embarazo y más el perro en un apartamento de una habitación sin patio solo con una micro terraza era imposible entonces decidimos dejárselo a mi suegra y mi suegra tiene otro perro y entonces se llevan bien y todo perfecto entonces le llevamos el perro a mi suegra estoy poniendo el Smashbook 24 de primer resulta que entonces bueno ni modo mi esposo no se quería quedar porque realmente no nos gustaba el edificio nos robaron las bicicletas en ese edificio a mi me robaban paquetes por eso después yo tenía que enviar los paquetes a mi trabajo porque nos robaban el paquete o sea no era la verdad el mejor edificio era medio mal tratado el apartamento en sí era bonito el doy yo lo tenía bonito pero pues el edificio en general no vamos a usar esto como les mencioné al principio y antes de seguir con la historia quiero recrear este look se lo voy a enseñar porque realmente no es original mío ni nada voy a de todas formas poner el nombre de la artista de Instagram en la pantalla pero el que quiero hacer es este dudo que me salga pero la artista se llama Alice King Makeup como les digo voy a dejar su página aquí por si la quieren seguir tiene muy bonitos looks vamos a tratar de hacerlo y para eso vamos a usar esta preciosura ok entonces pues decidimos ok ni modo nos vamos a quedar en en el apartamento pues aunque no le gustaba a mi esposo pero bueno al menos nos íbamos a ahorrar un poco más de dinero porque obviamente al seguir en el apartamento de una habitación nada más pues era más barato que un apartamento de dos habitaciones entonces bueno tuvimos que ver el lado positivo ok 8 de agosto ¿verdad? ya yo casi casi cumpliendo nueve meses ocho meses y medio por ahí 8 de agosto notamos que el piso del cuarto que era de madera se empieza a levantar ahora voy a usar un amarillo este amarillo de esta paleta no me gusta para nada eso sí se los voy a decir no me gusta para nada ok 8 de agosto empezamos a notar que el piso de madera se empieza a levantar y nosotros como ok ¿qué está sucediendo? bueno entonces yo empiezo a mandarle fotos y a contarle al administrador del apartamento que ¿qué estaba sucediendo? como mira lo que está pasando esto si es humedad esto no queda aquí ¿verdad? entonces bueno no que vamos a mandar a alguien que lo vaya a ver y me manda al realtor y yo ok el realtor realmente ¿qué va a hacer? necesitamos otra persona un contratista o algo pero bueno que venga el realtor dijimos nosotros ¿verdad? ¿qué vamos a hacer? con que venga alguien a ver que nos estamos mintiendo entonces resulta que que pues que dice que era el aire acondicionado la fuga y nosotros como ok el aire acondicionado está bien arréglenlo entonces el papá de la administradora del apartamento dice que se sabía sus cosas ahí y llegó a ver y llegó a ver a eso pero a mí no me hacía lógica de que fuera el aire acondicionado porque el aire acondicionado estaba en lo que se dice den aquí que es como un pequeño cuartito y el piso se estaba levantando en mi cuarto no en el cuartito donde estaba el aire acondicionado el aparato entonces yo decía para mí que no es el aire acondicionado pero bueno que quién soy yo verdad sí tengo conocimiento de esas cosas pero pues yo me hago mejor la tonta porque después por uno andar opinando echan el cuento a uno tengo que estar viendo qué color sigue ahora vamos con un verde ok entonces a todo esto el piso se seguía levantando se seguía levantando y yo sigo esto está cada día peor con decirles que un día literal nos quedamos encerrados en la habitación de suerte la noche interior yo mi madre se había quedado a dormir conmigo porque yo no me sentía muy bien me sentía bien cansada de todo eso y mi esposo ronca entonces decidí porque mi mamá ya había llegado para ayudarme que mi mamá se quedara a dormir conmigo y mi esposo durmiera en el sofá cama ¿verdad? ok resulta que el baño tenía dos entradas tenía una entrada por el cuarto principal y tenía una entrada por el den y ese den daba hacia la salida mi esposo fue al baño antes de irse a trabajar dejó la puerta con llave del baño hacia el cuarto de nosotros y se fue y el piso se había levantado tanto que no se podía abrir la puerta del cuarto hacia afuera solo se podía salir uno por el baño y mi esposo había cerrado la puerta del baño de suerte mi madre es tan flaquita pero tan flaquita que ella logró así aplastándose salir entonces ya eso era demasiado incómodo vivir con eso y yo le seguía diciendo aquí tienen que ser algo aquí tienen que ser algo yo echándole el cuento como mira entre más se tarde peor entre más se tarde peor llegó el 23 de agosto y aún no nos arreglaban el piso mi fecha para dar a luz era el 27 27 y yo estaba viviendo en un apartamento así donde habíamos tenido que salir a la sala a dormir mi mamá y yo en el sofá cama y mi esposo en una pedacito sí en sí de colchoneta porque en la habitación era ya imposible tener muebles todo estaba todo levantado parecía de película entonces habíamos sacado todo lo del cuarto dije para facilitarle a la persona que arreglara y bueno nada entonces yo tenía un estrés y unas ganas de llorar porque de por sí uno está en una etapa como bien delicada y yo lo único que pensaba es estoy trayendo un niño al mundo y no tengo ni casa o sea no tengo ni dónde ponerlo no tengo nada porque este realmente este apartamento es un desastre porque o sea yo estaba mal ¿verdad? y yo pues lloraba fui a la iglesia a pedirle a Dios una ayuda que no sé qué no sé cuánto y en ese momento yo juré que para el siguiente año o sea este año yo iba a tener casa yo no sé cómo pero yo ya no iba a rentar a nadie porque yo quería hacer lo que a mí me diera la gana en la casa y no quería responderle a nadie o sea yo está yo esa fue lo que yo como puse lo declaré y yo eso es lo que yo quiero bueno al final decidimos después de mi frustración sacar todo del apartamento meterlo en una bodega de Uho y a pasar unos días en un hotel porque nosotros según esto iba a ser rápida la arreglada no esa arreglada tomó tanto tiempo entonces yo no podía estar pendiente y eso entonces le entregué la llave del apartamento a la administradora y le dije usted me avisa cuando ya está listo metimos todo en una bodega y nos fuimos a donde mi suegra 29 de agosto doy a luz díganme si quieren después un video de mi experiencia en el parto y del embarazo y del doctor y del hospital porque tengo mucho que decir de eso eso fue otro estrés encima otro problema encima y el posparto fue otra cosa horrible o sea eso es eso fue no ni se los quiero contar ahorita díganme si quieren un video otro story time otra historia contándoles eso del embarazo el parto y el posparto porque créanme que esa es otra tragedia dentro de la tragedia mayor a ver aquí no hay un azul exactamente como el que ella está usando pero entonces vamos a usar el que hay aquí ni modo regresamos del hospital pues a los 3 días como el 31 de agosto a donde mi suegra porque que creen todavía no estaba listo el apartamento todavía no habían avanzado en el apartamento y yo pregunto y pregunto y pregunto porque imagínense yo ya tenía un bebé yo quería la ilusión de tener un cuarto de tenerle la cuna pues dije bueno vamos a compartir cuarto con el bebé y no importa de todas formas los primeros días o meses es mejor que estén en la misma habitación con los dos papás y yo no me importa eso pero no tengo nada estábamos en una habitación que la agradezco mi suegra por eso porque no tío dónde dónde estar estábamos en una habitación mi mamá y yo y el bebé y mi esposo tenía que dormir en la sala porque todo esto pues mi mamá estaba aquí me había ayudado y gracias a Dios que estuvo aquí porque si ella no hubiera estado aquí créanme que yo me hubiera vuelto loca yo hubiera salido corriendo calle abajo y me hubiera vuelto loca el 24 de septiembre escuchen bien prácticamente un mes después de habernos salido me entregan el apartamento y como les digo yo después de eso juré juré que no iba a volver a rentar y dije yo el otro año a mí no me importa aunque sea un trailer aunque sea un bug no sé pero yo no voy a volver a rentar porque qué dolor de cabeza obviamente decidimos dejar el perro donde mi suegra estaba más feliz ahí tenía espacios de correr porque tienen pues un patio y todo eso y nosotros en el apartamento no íbamos a poder entonces decidimos que lo mejor era que el perro se caiga y a mi suegra le gustan mucho los perros entonces sabíamos que andaba iba a ser como tanta la molestia entonces bueno bueno punto imagínense todo lo que yo pasé prácticamente todos esos meses quién iba a querer filmar luego al regresar del apartamento todo estaba empacado todo 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 yo solo tenía como esa basecita el rímel unas cositas que había dejado afuera pues para que salir como chula del hospital o cuando lo llegaran a visitar a uno no verse así como muerta entonces no tenía mucho o sea ustedes creen que yo entre que uno casi no duerme recién pues parida porque el bebé está ahí histérico todas las noches despertándose hay que darle de comer cada tres horas hay que darle mamá ¿ustedes creen que yo tenía tiempo de desempacar? no mi vida era como enfocarme en el bebé y después los dos días que mi esposo tenía libre era ir a trabajar porque pues aquí es así aquí hay que trabajar él estaba muy pequeño para para daycare y la verdad yo no lo quería dejar con gente extraña tan chiquito porque son tan delicaditos los niños que yo era como no no entonces imagínense horas sin dormir trabajando adaptándome a la situación en la que estaba aunque cualquier mamá primeriza me va a dar la razón que no es fácil adaptarse a una nueva personita que depende de ti entonces todo ese rollo fue complicado vamos a hacer el como cut crease a ver qué tal nos sale voy a cortar el la forma de la sombra así que ya regreso porque para esto sí me necesito concentrar ya vengo ok avancé un poquito más de lo que debía fuera de cámara porque jamás había hecho algo así y necesitaba como mapear los ojos así que por eso es que estoy más avanzada o sea prácticamente lo que hice fue poner corrector de esta forma y unir con morado hacia abajo y empecé a poner un glitter aquí solo para como sellar el corrector porque se me estaba como quebrando ahí y pues no el brillante que estoy usando acá es de la paleta de la dona porque esta paleta de cake no tiene ningún clarito así entonces volviendo al punto toda la felicidad pues ahí dentro de lo que cabe en el apartamento chiquitito obviamente mi mamá nos iba a quedar toda la vida con nosotros entonces yo hubiera querido pero bueno no se puede entonces todo estaba pasando pues relativamente bien pero como yo le dije yo juré que jamás iba a volver a rentar yo le dije a mi esposo mira yo lo pongo para que Dios sepa que los cuelos son mis planes claro que uno propone pero Dios dispone pero yo con fe le dije al señor bueno en marzo en marzo estamos buscando casa ¿verdad? porque obviamente eso tarda meses entonces yo dije bueno para que de aquí que se nos vence el contrato y hemos encontrado casa y todo eso a todo esto obviamente ambos tenemos trabajo ambos tenemos estabilidad y todo entonces no había no había peros empieza el 2020 todos nuestros planes estaban perfectos pedimos una semana libre en marzo para mi cumpleaños porque íbamos a irnos a Georgia porque queríamos mudarnos para allá entonces íbamos hacia Georgia a ver los pueblos queríamos ver cómo era sabana cómo era otras ciudades yo quería sabana pero mi esposo no entonces queríamos ir a ver y de paso tratar de ver hacia Carolina del Norte a ver qué qué hay ¿no? ahora voy a poner rosado para terminar se llega marzo se llega la semana en que todo estaba planeado y empieza la cuarentena porque esto lo voy a decir de chiste pero allá se les ocurrió comerse un murciélago o sea lo que sea que pasó empezó la cuarentena y obviamente a estas alturas nadie 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 se hubiera imaginado que estaríamos terminando el año y todavía prácticamente en cuarentena o por lo menos todavía que no sabemos ni qué ni si vamos a salir de esta pronto o en nuestra nueva realidad que es realmente las más caras para todo entonces no no pudimos ir a Georgia todos nuestros planes prácticamente se fueron hacia los suelos mi cumpleaños fue o sea las personas que cumplimos al principio la pandemia fue lo peor porque no se podía salir en la esquina por lo menos ahora no que el virus esté mejor pero por lo menos ahora hay lugares abiertos y todo eso pues empezó la pandemia empezó la cuarentena perdí mi trabajo porque yo trabajo para trabajaba para un lugar pues no cadena ni nada sino que algo de personas independientes entonces no podían mantener a todas las personas todos los empleados sin trabajar sin producir dinero y tenerlos pagando entonces pues tocó ahí pedir ayuda al gobierno de repente en junio bromeando bromeando le digo a mi esposo yo sin trabajar solo con el sueldo de mi esposo le digo deberíamos de ir al banco a probar si nos dan préstamo ya tengo base en la cara pero voy a poner corrector y voy a usar este de Rare Beauty no sé cómo se está viendo este desastre de ojos pero espero les guste al menos espero que en Instagram se vea bonito pues vamos en junio al banco ¿verdad? a todo esto que no van a estar dando dinero si yo ni trabajo y que no sé qué no sé cuánto pero creo que por la misma situación de que nadie pensó que esto era tan mal ¿qué creen? que nos dicen que sí entonces de inmediato hablarle a mi amiga que es realtor y a decirle mira esto es lo que sucede realmente nosotros no pensamos que se pudiera pero pues imagínate entonces en eso nos llevamos junio julio y principio de agosto en buscar casa y todo eso y como les digo todo esto yo solo digo que es la gracia de Dios y bueno yo soy católica entonces creo en la Virgen y de la Virgen Santísima porque si no hubiera sido por ellos créanme que yo no sé dónde estaría resulta que encontramos una casa pusieron una oferta a alguien más y pues se vendió eso nos pasó creo que como con dos casas y ya estábamos cogiendo una pero yo sentía que mi esposo me estaba dando como por mi lado como si esa pues esa pues y dije yo no porque si al final la casa sale con problemas o está en mal barrio y todo eso van a echarme la culpa de mí entonces dije yo ni madres y un día en Facebook ¿qué le iba a decir? en Facebook estoy usando este polvo de siate que me salió en BoxyCharm me gusta bastante me sale un open house yo creo que fue en Facebook fue en internet me sale un open house y era el día siguiente sábado que mi esposo tenía libre y entonces decidimos pues ir a ver y nos gustó a mi esposo le gustó bastante tenía como los espacios necesarios que pues soñábamos quisiéramos y pusimos oferta y pues el 29 de agosto un año después de que sentía que me moría en el hospital o sea el cumpleaños de mi hijo ahora se usando este de bueno nos mudamos eso fue el regalo de cumpleaños que le dio a mi hijo de un año casa nueva y ahora estamos aquí entonces obviamente todo ese tiempo ustedes creen que yo iba a tener la cabeza para ponerme a desempacar 800 mil paletas y ponerme a filmar o pues tener los recursos para estar pendiente de lo último de la de la moda y todo eso así como les mencioné en otro video yo hasta cancelé boxy charm con hacer un montón de cosas me puse a pintar muebles para vender para hacer dinero me fue más o menos porque los estilos en los que yo pinto pues quizás no quizás no le gustaba a mucha gente estoy cruzando los dedos que pues pueda hacer eso para poder trabajar desde mi casa obviamente porque necesito generar dinero así que quisiera si saben de algún trabajo que pueda hacer online me lo dejan saber porque yo respeto cada quien pero a mí en particular me da miedo mandar a mi bebé bueno tiene 15 meses llevar a mi hijo a una guardería o algo me muero me da algo si se enferma nunca me lo perdonaría si le pasa algo por mucho que digan que a los niños no les pasa nada porque nadie sabe este virus realmente ha venido a demostrar que no importa si está sano enfermo viejo joven pobre rico creyente o ateo como sea no importa este virus ha venido a demostrarnos que todos somos iguales o sea que a todos nos puede dar estoy usando la mezcla de nabla que me ha gustado bastante entonces no no estoy para ponerme a arriesgar a mi hijo si mientras mi esposo trabaja ustedes no tienen idea de todo lo que hacemos para que no toque al niño en cuanto entre gracias a Dios aquí es grande entonces él puede entrar por la lavandería e irse a bañar directamente sin tener que tocar al niño el apartamento de eso era un desastre hasta el protocolo de higiene era muy complicado un apartamento tan pequeño pero sí por la gracia de Dios ya estamos aquí entonces de repente una amiga se empezó a meter al maquillaje yo ya había dejado de ver hasta videos porque no sé había perdido la inspiración yo siento que que pues no soy buena pues solo hago algo que me gusta y todo eso se ve mucho más bonito en persona que en cámara creo entonces yo decía como no hay mucha gente más talentosa y todo eso porque yo viendo esta amiga que había empezado y súper buena hasta estaba maquillando para videos musicales de otro amigo que es músico entonces yo decía como no que voy a hacer yo pero algo dentro de mí se despertó y dijo yo pero fíjate que todavía te gusta hacer eso regresa a Instagram regresa a YouTube y si te siguen viendo qué bueno y si no pues igual hazlo por ti porque es algo que te gusta todo esto yo lo hago a medianoche o sea son las 12 de la noche como podrán ver no es temprano yo estoy aquí filmando para ustedes y esta historia porque alguien me comentó que quería escucharla y pues pensé que tal vez a ustedes a todos y los demás les interesaba además quería usar esta paleta de Glam Light que no necesariamente quería hacer una primera impresión porque ayer filmé este video y estaba tan como por la banana que dije yo lo tengo que ahora filmar por cierto miren lo que le pasó a mi brocha yo no sé qué fue que le estoy usando esta paleta por cierto de Smashbox yo no sé qué fue lo que le pasó si es que quedó bajo el sol pero se derritió yo no sé hacer el contorno a la nariz yo siempre caigo como bien narizona pero soy narizona así que no puedo hacer mucho pero si ahora voy a usar este de Natasha de Nona ayer usé otro pero pues hoy tengo ganas de usar esto voy a usar el de acá es súper brillante así que no sé cómo se irá a ver con este look pero pues si algo despertó en mí de regreso decidí regresar a BoxyCharm todavía no sé si me voy a quedar porque estoy un poquito decepcionada por cierto se acuerdan la paleta de Natasha de Nona que a mí no me vino si han visto ese video de BoxyCharm sabrán que creen las compré pero la compré dentro de BoxyCharm cuesta cuarenta y pico normalmente y en el pop-up que hace BoxyCharm me salió a doce y como yo estaba así como que como con rabia de que me lo había perdido la compré y ahora la tengo ¿cómo se ve? pero pues sí chicas eso es prácticamente mí y créanme que así como se los cuento da como ay no suena la gran cosa o hasta hay partes que dan como risa porque créanme que yo a veces me reía de lo que pasaba pero fue difícil entonces no me sentía o sea capaz de venir a la cámara y todo eso aunque me gustaba mucho era como estoy usando este blush que se llama Warm Soul de MAC me daba como que no me había alejado tanto que yo decía ya que me van a querer ver pero ahora estoy tratando de ser constante de subir looks de todo eso mientras se pueda hasta que consiga un trabajo igual no puedo conseguir un trabajo full time porque me quiero quedar con mi hijo de trabajar trabajaría los días libres de mi esposo pero estamos en proceso de que le cambien el horario entonces no puedo todavía pedir trabajo en ningún lado hasta saber qué horario va a ser el de mi esposo tenemos la enorme bendición que mi esposo nunca dejó de trabajar hasta tuvo un tiempo que trabajó desde la casa sobre todo cuando estaba cuando estaba como lo peor de todo esto ¿qué labial uso? ¿será que uso el mismo del look anterior? vamos a ver el mismo del look anterior pero me voy a delinear los labios porque ayer siento que me quedaron un poco chuecos este es uno de Wet n Wild Gel Lip Liner en el color Plum Together cuéntame qué les pareció mi historia el hecho de que estuve homeless un par de días cuando estuve en el hotel si les mencioné la verdad que estuve en un hotel por un par de días antes de irme donde mi suegra porque yo juraba que lo iban a resolver pronto ay qué lindo este color este bury me de Dose of Colors es el único lápiz la vida líquida de ellas que tenga ah pero esperense 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 yo me voy a poner pestañas porque así parezco loca tal vez con pestañas se vea un poquito mejor porque creo que no me convence mucho el look aquí en vivo lo miro como bien cool pero no sé en cámara en cámara me miro como ¿qué es eso? voy a usar las Cupcake de Glamlite mujeres no me he puesto iluminador y ustedes no me han dicho nada estaba buscando el de Glamlite que me gustó muchísimo muchísimo y no lo encuentro así que tengo que arreglar aquí tengo cajas en el suelo voy a usar este de Galactic que se llama Luster es un face glow y es como moradito quizás se vea lindo entonces cuéntenme qué les pareció mi story time si miren hacía falta el brillito hacía falta el brillito vamos a ponernos las pestañas como le digo son las Cupcake de Glamlite ya regreso porque no soy buena poniéndome las pestañas y mucho menos con público ya regreso regresé ¿cómo se ve este carnaval que tengo en los ojos? a mí me gusta lo que es tan complicado que no creo que me lo haría muy seguido pero se ve lindo ¿no? ¿ustedes qué opinan? vamos a ver en Instagram qué les parece pero pues sí gente eso fue la historia mi trágico media de por qué me desaparecí de YouTube o Instagram e Instagram de ambas y pues sí fue por eso porque fue un tiempo bien complicado bien estresante hasta mi doctora de cabecera me dijo que tenía que ir a un psicólogo porque en el estado en el que estaba y el estrés que estaba pasando no era bueno podía pues ponerse grave pero por la gracia de Dios no fue así aquí estoy regrese por cierto si crees que yo no me puedo poner las pestañas bien están en lo correcto no puedo hasta pues ahorita que regresé a YouTube decidí que ahora quiero usar pestañas para todo porque sí le elevan el look como bastante pero siempre me quedan chuecas así que ni modo así es la vida así es la vida la vida la vida espero les haya gustado este video realmente a contarles un poquito de toda mi historia y espero no haberlos aburrido como les digo si quieren saber más sobre el día de parto y cómo fue mi doctor y todas esas cosas y el postparto que creo que fue una experiencia espantosa pero dejan saber que yo con gusto les cuento creo que eso es todo y nos vemos en el próximo video bye